Estamos en el centro de la ciudad de México Vamos, vamos, vamos a mañana Vamos a la mañana Vamos, el síndico ¡Ahhh! ¡Ahhh! Dígame, síndico, ¿todo bien? Ya dimos la información Vía... ¡Déjame, síndico! José Miguel ¿Está bien aquí, como ahí? ¿Qué es lo que se mueve aquí? Que la gente está preguntando en la calle Aquí estamos todos los compañeros Perremeístas, junto al síndico histórico Ediváez, en un reclamo A una sola voz Porque el Distrito Municipal, Santiago Oeste La Comisión de Empleo Nacional, ha manifestado que En cada distrito, en cada municipio Se va a respetar la proporción Que tiene en términos de empleomanía Entonces nos llegó la información De que supuestamente se iba a juramentar Una persona como director en el hospital Periférico, y aquí tenemos Médicos calificados Que pueden desempeñar ese cargo Por ende, cualquier imposición Será rechazada Por este equipo Perremeístas Incluyendo a los dos síndicos Históricos de Ediváez ¡Vamos! ¡Vamos! Entonces ustedes no quieren No quieren... ¡Escúsenme! ¿Ustedes no quieren gente de PLED en el hospital? No, Perremeíta Están pegando uno arriba de otro Tal como manifestó una compañera en La Vega Mientras quede un PLED en un puerto del Estado Estaremos peleando ese puerto para un Perremeíta Que dignamente hemos ganado el poder En la República Dominicana ¿Cómo ustedes descartaron que era un PLED que había ahí? No, no, no es un PLED El barrio es PLED Porque lo despido Estaba siendo un poco controlado Las personas que venían a juramentarse No hemos dicho que sean PLED Sino que están invadiendo nuestro territorio En términos de pleomanía No importa que sea de nuestro partido Es que aquí tenemos personas para desempeñar todos los cargos Que existen en el Instituto Municipal El nombre es suyo José Miguel Tejada ¿Usted es aquí? Coordinador de campaña de Luis Abinader Gracias No, 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 no es normal aquí No No, 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 no. No, no le das Si bien . Es bastante muy grande